¿No sabes si debamos casarnos? No. Ya, ya sé. Esto es un pequeño ataque de pánico por el compromiso, ¿no? Fierro. No es un ataque de pánico. Mi amor, tienes miedo por lo que se viene, ¿no? Pero te prometo que todo va a estar bien. Pero. Nada, está bien. A ver, no entiendo. ¿No te quieres casar en diciembre? No me quiero casar en diciembre. ¿Entonces cuánto? ¿En enero? ¿En marzo? ¿En junio? Mike, ya tenemos todo listo para el matrimonio. No me puedes hacer esto justo cuando estamos mandando imprimir las partes. Fierro. Han pasado algunas cosas. ¿Qué cosas? ¿De qué estás hablando, Mike? Han pasado algunas cosas y, por favor, vamos a ver afuera. Mike. Vamos afuera. ¿Qué fue todo eso, Mike? Vea. ¿Qué está pasando, Mike? Pasó. Pasó lo que pensé que jamás podía pasar. Lo que sentía por ti. Lo que sentía por ti. Se acabó. Lo siento. No. No podíamos seguir haciendo planes. No. 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 No, Mike. No, 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 no. No me puedes hacer esto. No me puedes hacer esto. No, cuando nos vamos a casar, Mike. No puedes hacerme esto. Seguir con esto hubiera sido engañarme, Fernanda. Pero, ¿qué pasó, Mike? ¿Qué pasó? Las cosas a veces ocurren de una manera inesperada. ¿Conociste a alguien? ¿No será una idiota con la que empezaste a trabajar? Voy a extrañar venir a tu oficina y conversar y... Andrea, ¿cuántas veces te he dicho que no te sientes? Esténtese en mi silla. ¿Y quién es, ah? Ay, Raúl. Estoy tan feliz. Una estúpida que entendía todas tus aficiones. Una imbécil con la que me juraste que jamás pasaría nada, Mike. Así que ella es la culpable de que ahora mandes al tacho nuestro matrimonio. Ya entendí, Mike. Ya entendí. ¿Conociste a una estúpida con la que podía conversar todas tus idioteses? Perfecto, Mike. Gracias. Gracias porque me estás haciendo un favor. Porque si eres capaz de hacerme esto justo en este momento, entonces iba a cometer el peor error de mi vida casándome con un infeliz que no sabe valorar todo lo que hemos vivido. ¡Anda! ¡Anda! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Anda! ¡Busca tu nariz del horno muerto! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ella te hace feliz! ¡Ella te complementa! ¡Ella! ¡Ella sí! ¡Te satisface! ¡Lárgate! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero! ¡No te quiero ver! Ya vamos a ver. Ya vamos a ver lo que te espera con esa tipita de medio pelo. Fernanda, no tenemos que terminar eso. ¿No? Pero si no estamos terminando. ¡Tú me estás dejando por irte con esta estúpida mediocre! Pero podemos seguir siendo amigos. ¿Amigos? ¿Podemos seguir siendo amigos? Confirma. ¡Me libré de casarme con un completo imbécil! si a mí tu madre me hizo la vida infeliz. ¿Te imaginas lo que le hará a tu productor cita de videos institucionales? ¡Buena suerte! ¡Maldito Mike! ¡Maldito Mike! Tengo que irme a trabajar. ¿Ah? ¿Y desde cuándo tú estás responsable? ¿Ah? Un día tenía que cambiar, pero no. además siento que alguien necesita de mis servicios en este momento. en la luz teneo y de esta habitación tu rostro cerca y mi hombro te sostiene tirados en el sillón y tus labios que tienen fiebre esperan que los toque suavemente y enredarme en el calor de tu piel. Yo siento que te quiero tanto como te deseo no puedo fingir esta noche envuélveme tus besos. Quiero que seas mía esta noche Quiero que seas mía esta noche un listo se acabó de tu voz pidiéndome que no acabe este día ha sido tan especial y aunque solo somos amigos tengo tanto miedo de perderte que me 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡Andrea! ¿Por qué? ¡Llévame a la productora! ¡No! 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 De ninguna manera. ¡Joel! ¡Por favor! Ahí está, ¿eh? Está que sonríe. Eres un payaso, me hace reír. ¿Está bien, pebé? De eso se trata. Habla. ¿Una raspadilla? ¿Una raspadilla? ¿Ah? Sí. Joel, me acaban de dejar por una tipita de feciera y tú me estás invitando a una raspadilla. Pero eso necesitas, pepa, para que se te enfrie el cerebro. Tienes que tranquilizarte. ¿Una raspadilla? Sí, conozco unas venazas. No creo, Joel. Ah, no te preocupes, yo voy a pagar. ¿Tú me vas a invitar a una raspadilla? Por favor, hijita, tengo un trabajo fijo. Me puedo dar ciertos lujos, ciertas joyerías. Vamos, hija y chunquilón.